¡Viva! 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 Tras el partido donde River se consagró campeón de la Supercopa Euroamericana, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Había una copa en juego, se jugaba contra un rival de jerarquía, los dos teníamos varias ausencias y bueno, y sirvió para que jugaran algunos jugadores que no venían jugando, muchos chicos, y bueno, que se haya quedado en casa, ¿no? Para la alegría de este grupo de jugadores y sobre todo para la gente que acompañó masivamente y que se hizo sentir todo el tiempo y que nos dio su apoyo, o sea que en ese sentido estábamos muy contentos. Y el partido se puso, se fue muy disputado, ¿no? Donde nunca dio la impresión de ser un partido amistoso. Había una, como dije anteriormente, una copa en juego y también las ganas de ganar de los dos equipos. Así que no me pareció un partido amistoso para nada, en una copa que nosotros queríamos ganarla, más allá del equipo que estuviera en cancha. Yendo a tu pregunta, en cuanto a los juveniles que jugaron hoy y que aportaron en varios momentos el potencial que tienen, son, como digo siempre, son jugadores que están haciendo sus primeros pasos, algunos ya tienen varios partidos, otros muy pocos. Y bueno, siguen creciendo, siguen desarrollándose. Hoy no hubiera un partido para nada fácil de jugarlo, sobre todo por cómo se dio el partido. Y sin embargo, nos queda la tranquilidad de que respondieron y de buena manera. O sea, eso me da mucha alegría y me da tranquilidad de que tenemos que seguir dándole las herramientas y que ellos sigan creciendo a partir de ahí, que se sigan sosteniendo también en los más grandes, que son ellos los que llevan el grupo adelante. Y que bueno, cuando tengan la oportunidad, como la tuvieron hoy, que no la desaprovechen. Entonces, no solamente les da confianza para seguir creciendo, sino que a nosotros también nos da la seguridad de que tenemos que seguir apoyándolos. Sí, es bueno para la confianza, para alimentar el espíritu de este plantel también, que más allá de que juegue quien juegue, intenta tener una identificación y por momentos lo puede mostrar y por momentos no, pero bueno, es parte del juego, es parte de este fútbol y que genera, bien como marcaste vos, tenemos muchas cosas por delante de importancia y eso les da confianza, les da confianza a los jugadores y les aumenta todavía una fortaleza para lo que viene que suma.